Una de las cosas que son interesantes, ahí estaban, este informe era sobre la apertura del local en Moreno. Es la tienda, nosotros abrimos tiendas de la economía social, les pusimos como nombre. Hay una en San Telmo, una en Moreno, una en Salta y próximamente una en Concordia Entre Ríos. Donde podemos encontrar sobre todo productos de primera necesidad y con valores que están muy por debajo de lo que vamos a encontrar en los supermercados, eso que vemos todos los tiempos en la publicidad. Alimento fundamentalmente, digo nosotros de las experiencias habíamos hecho con emprendedores por ahí que eran otros productos, la pandemia nos llevó y nos obligó y vimos que la gente después de terrible crisis lo que buscaba el alimento y que de este otro lado hay mucha producción de alimento que no vas a encontrar en las grandes góndolas, eso está todo dicho. Y que si a eso les sacamos... Ahí se veían unos sachets de leche, ¿no? La cooperativa del Amanecer Mar del Plata, los flamientos... ¿A cuántos se estaban vendiendo? Bueno, viste que cambia todo el tiempo. Sí, pero... O sea, hoy la larga vida está a 2.20, digo... ¿Contra cuánto que sale el...? 2.90, las de segundas marcas... No, y las de primera marca... Y que aparte la primera marca, 300 y piquito más o menos, y que también aclaro que esas primeras marcas tienden que con un litro de leche sacan tres. O sea, porque vas a mirar segundas marcas que dicen a base láctea, que ya no es leche. Cuando vos abrís una leche del Amanecer, te lleva cuando éramos chiquitos, tomás esa leche que era en el colegio. Sí, con un sabor que es claramente más intenso. Y así pasa con muchos de los productos, que entendemos que obviamente no es lo mismo, lo decías vos en tu editorial, la monopolización del alimento en manos de tres, cuatro empresas, obviamente que es muy difícil pelearle a ese mercado. Por eso entendemos que la política pública es la que tiene que aportar... Gracias.